Corrientes Tres, cuatro, ocho, segundo piso ascenso No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor Pisito que puso mable, piano estera y velador Un teléfono que confesar, una victrola que llora Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana Pa' que no manche el amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio, pero la media luz de amor Un canto 12-24 Telefonea sin temor De tarde te compasitas De noche tango y cantar Los domingos desdantantes Los lunes desolación Hay de todo en la casita Almohadones y divanes Como en botica, cocó Alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta al amor Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, crepúsculo interior Que suave tercio, pero la media luz de amor ¡Gracias!